Participamos primero de un acto en donde diferentes autoridades de la gobernación, ministros, secretarios, también estaban presentes algunos gobernadores, perdón, algunos intendentes de diferentes localidades de la provincia, hicieron la presentación del programa de boleto educativo, que tuvo una importante repercusión porque en realidad se amplían los alcances del boleto a los docentes universitarios. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, fue un importante anuncio, creo que en estos momentos cobra una relevancia especial el poder también los docentes universitarios acceder a ese beneficio en cuanto al transporte público. Estuvimos presentes todos los rectores, rectoras de las universidades públicas de la provincia, Universidad de Villa María, Universidad de Córdoba, Universidad Tecnológica, Universidad Provincial y, bueno, quien habla como representante de la Universidad de Río Cuarto. Así que, bueno, tras la presentación del programa, después tuvimos la oportunidad de también tener un encuentro con el gobernador, una importante charla, donde intercambiamos, bueno, un poco el análisis del contexto actual, las situaciones que estamos atravesando las universidades en general, en relación a lo que tiene que ver concretamente con el presupuesto reconducido con el que nos estamos manejando. Por supuesto, el gobernador también compartiendo con nosotros su mirada sobre la situación en general del país y después también poniendo el foco en cómo de alguna manera podríamos tener algún tipo de inclusión en algunas políticas públicas a nivel provincial para que de alguna manera nos permitan transitar, bueno, con un poquito de mejor cuestión presupuestaria estos tiempos que estamos pasando, ¿no? En este intercambio con representantes de otras universidades del territorio provincial, ¿qué cuestiones surgieron? ¿La preocupación es compartida, obviamente, por la situación presupuestaria? Sí, sí, por supuesto, o sea, hoy es de público conocimiento que todas las universidades nacionales, más allá de las particularidades de cada uno en su propio quehacer institucional, compartimos la misma preocupación, la misma incertidumbre, a sabiendas de que el presupuesto no va a alcanzar, entonces, bueno, de ahí surgen diferentes opiniones de acuerdo, obviamente, a ese quehacer de cada universidad, pero con la transversalidad de la preocupación, al menos los que estuvimos allí presentes, en que realmente esto va a generar, bueno, un fuerte impacto en lo que hace a la vida universitaria en sí, más allá de todas las reorganizaciones, readecuaciones que estamos llevando adelante y que en ese sentido estamos todas también con la misma, digamos, modus operandi, ¿no? En pos de que la universidad siga abierta, de que sigamos cumpliendo con nuestras funciones, pero sin dejar de reconocer que de no actualizarse un presupuesto, de no contar con un refuerzo, de no contar con un nuevo presupuesto, va a ser inviable poder cumplir con todo el ciclo lectivo, con todo el año 2024, en lo que hace a las funciones sustantivas de la universidad. ¡Gracias!